Como Daichic, Carmen Villalobos presume sus vacaciones en Perú. Carmen Villalobos recibió una estupenda sorpresa para celebrar su cumpleaños. Después del rodaje en Los Fogones la pasada semana, Carmen hizo las maletas rumbo a un destino único, que siempre quiso conocer. Se trata de Perú. Y lo mejor de todo, es que fue de la mano de sus grandes cómplices. Su novio Frederico Oldenburg, su mamá Betty Barrios, y sus mejores amigos que son familia. Festejándolo por todo lo alto, la próxima protagonista de Mi Corazón Insiste, ha compartido con sus seguidores, grandes momentos de este viaje, fascinantes rincones del país, sus bailes, su gastronomía, el viaje en tren rodeados de naturaleza, y su rumbo al histórico santuario de Machu Picchu en Cusco. Pero también, nos ha dejado lecciones de estilo, sobre cómo mantener la elegancia en un viaje, en el que la ropa cómoda es clave para disfrutar. La también empresaria, eligió pantalones de mezclilla entubados y elásticos, con botas de montaña, que combinó con un suéter blanco, y una colorida pañoleta en la cabeza, muy cómodo para el viaje en tren, que les llevó hasta Cusco. Con los mismos pantalones, pero con top de tirantes, y un hermoso sombrero blanco con una cinta bordada, posó adornando aún más el paisaje, frente al impresionante Machu Picchu. Un atuendo que completó, con una chaqueta de estilo militar, con la espalda decorada, y la frase La obra de arte soy yo. Para caminar por Cusco, también con pantalones de mezclilla, de un tono más claro, se abrigó con un suéter de punto grueso. En otro momento, por la emblemática ciudad peruana, posó con un pantalón fluido de leopardo, craft top negro, una chaqueta acolchada corta, y otro sombrero, con zapatillas de suela gruesa, estilo track.